Aún en la tormenta Aún cuando arrecia el mar Te lavo, te lavo en verdad Aún sin muchas palabras Aún cuando no sé hablar Te lavo, te lavo en verdad Pues solo a ti te tengo Tú eres mi heredad Te lavo, te lavo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor, tú eres mi heredad Te lavo, te lavo en verdad Aún lejos de los míos Aún en mi soledad Te lavo, te lavo en verdad Aún sin muchas palabras Aún cuando no sé hablar Te lavo, te lavo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor, tú eres mi heredad Te lavo, te lavo en verdad Te lavo, te lavo en verdad Te lavo, te lavo en verdad Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Disponemos nuestro corazón Para la coronilla de la Divina Misericordia Pidiendo humildemente perdón Por nuestros pecados Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande Como vos Antes querría haber muerto Que haberte ofendido Y propongo firmemente No pecar más Y evitar las ocasiones próximas De pecado Amén Señor Jesús En esta hora en la que Diste tu vida por todos nosotros En la Cruz Nos presentamos ante tu infinita misericordia Esa misericordia que te llevó a dar tu vida por nosotros En el Calvario Esa misericordia que te llevó a perdonar Al buen ladrón arrepentido Confiando en la misericordia de tu corazón Te pedimos que tengas misericordia del mundo Que pongas fin con tu poder Señor A esta pandemia Que ha ocasionado tantas muertes Pero sobre todo Señor Que ha ocasionado tanta angustia Tanto temor Tantas dificultades A nuestros hermanos Te entregamos Jesús entonces Nuestro deseo de vivir en paz De vivir en la paz En tu paz Te entregamos todos nuestros miedos Nuestras angustias Nuestras tristezas Nuestras preocupaciones Y te confiamos Señor La vida de todos aquellos Que por estas horas están enfermos Por el coronavirus O por cualquier otra enfermedad Y te pedimos por aquellos Que están expuestos A la muerte Por los médicos Enfermeros Por todo el personal de salud Por los policías Por las fuerzas de seguridad Por los que ejercen diversos servicios Sosténelos Sosténelos Oh Cristo Con tu mano poderosa Dales paz Dales alegría Dales esperanza Protégelos de todo peligro En el cuerpo Y en el alma Y te confiamos Y te confiamos Oh Jesús Misericordioso Todas nuestras angustias Todos nuestros temores Y te confiamos A todos los enfermos Que nos han pedido oración Y aquellos que han partido Ya de este mundo Recibelos Y que puedan contemplar La infinita belleza De tu rostro Misericordioso Con esos anhelos Oh Cristo Queremos recorrer En primer lugar Las estaciones Del Santo Vía Crucis Primera estación Jesús Condenado a muerte Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Segunda estación Jesús carga con la cruz Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Tercera estación Tercera estación Jesús cae por primera vez Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Cuarta estación Cuarta estación Cuarta estación Quinta estación Quinta estación El sireneo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Ten misericordia Y del mundo entero Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Ten misericordia Octava estación Octava estación Jesús consuela A las mujeres Que lloran por él Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Novena estación Novena estación Jesús cae Por tercera vez Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Décima estación Décima estación Jesús es despojado De sus vestiduras Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Décima estación Décima estación Décima estación Jesús es clavado En la cruz Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Décima estación Décima estación Jesús muere En la cruz Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Décima estación Décima estación Jesús es bajado De la cruz Y puesto en brazos De su madre Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Décima estación Décima estación Jesús es sepultado Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Señor en esta hora En que se abrieron Las puertas De tu corazón Para toda la humanidad En esta hora En que comenzó A fluir Ese río Que no ha cesado De inundar El mundo Nosotros queremos Pedir a tu padre Que se apiade De todos nosotros Nosotros queremos ir A esas puertas De tu corazón Confiando en que no seremos Rechazados Rendido a tus pies Oh Jesús mío Te pido humildemente Amarte Servirte Y serte Fiel Mira Que soy pobre O buen Jesús Soy débil Y necesito Apoyarme En ti Para no caer A las puertas De tu corazón Vengo Llamo Y espero Señor Y del mío Yo te hago Decidida Entrega Tómalo Y dame A cambio Lo que me lleve A la eternidad Oh Señor Señor Quiero hacer Tu voluntad Y tú Me dices Ánimo No temas Que soy Yo Oh Sagrado Corazón Sé Todo Para mí Que no busques Yo apoyo Más Que en Ti A las puertas De tu corazón Vengo Llamo Y espero Señor Y del mío Yo te hago Decidida Entrega Tómalo Tómalo Y dame A cambio Lo que me lleve A la eternidad Oh Señor Sé Tú Mi Refugio Quiero 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 Estar Dentro De tu corazón Y del mío Y del mío Yo te hago Decidida Entrega Tómalo Y dame A cambio Lo que me lleve A la eternidad Oh Señor Señor Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se derramó sobre el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca Abarca el mundo entero Y derrámate Sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En vos confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Especialmente a través de nosotros y del mundo entero. Especialmente a través de las obras de misericordia espirituales y corporales. Consolando a los pobres, afligidos y enfermos. Especialmente trabajando por la conversión de los pobres pecadores. Que toda la humanidad conozca el abismo insondable de tu misericordia y pueda encontrar en ella su refugio y su paz. Amén. Jesús misericordioso, en vos confío. Jesús misericordioso, en vos confío. Jesús misericordioso, en vos confío. Gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias. Seguimos levantando nuestras manos y nuestros corazones hacia ti. Seguimos confiando también en María, nuestra Madre de Misericordia. A ella nos consagramos hoy una vez más. Salve María, madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Salve, salve María. A ti llamamos, nosotros los hijos de Eva. A ti suspiramos, llorando, en este valle de lágrimas. Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos. Muéstranos después de este exilio, el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, madre de Misericordia, oh clemente, oh dulce, oh piedosa, virgen María. Salve María, salve María. Salve María, salve María. Salve, salve María. Amén.